Hola mi gente linda, yo al igual que Dios me encanta ver a mis hijos felices y disfrutando de sus vidas. He sido una persona trabajadora y si bien el trabajo es algo bueno, se debe equilibrar con descanso y esparcimiento. Debemos saber que resulta fácil caer en la trampa de pensar que cuanto más trabajamos y producimos, más valiosos somos. Y es porque la sociedad en que vivimos parece empujarnos a lograr cada vez más. Debemos disfrutar la vida en plenitud ya que es un regalo de Dios. En verdad que disfruto mi trabajo, pero también he aprendido a disfrutar de muchos otros aspectos de la vida. ¿Qué cómo lo hago? Pues sirviendo al Señor con alegría. Y disfrutar todo lo que hago por simple que sea, como por ejemplo, conversar con una amiga, pasear por el lago, escuchar música, entre otros. Lo importante es ser feliz y disfrutar la vida.